Sábado 25 de julio, sábado 25, es la graduación del Politécnico Pedro Francisco Bono, y sus estudiantes lo celebren en grande con Kiko Rodríguez. Sábado 25, desde las 9 de la noche, Kiko Rodríguez le canta a Maimón, celebrando la graduación del Politécnico Pedro Francisco Bono, en la Casa Club de la Cooperativa Maimón, como un regalo del alcalde y próximo alcalde de Maimón, William Álvarez. Un fiestón de machata y swing con Kiko Rodríguez. Este sábado 25, en la Casa Club de la Cooperativa Maimón, un regalo del alcalde William Álvarez, demostrando con hechos una vez más que sí se puede. La Casa Club de la Cooperativa Maimón, un regalo del alcalde William Álvarez,